El 23 de junio del año 2045 empezó la invasión. La noche del solsticio, la más corta del año, se convirtió en la más larga para la humanidad. Esta es la historia de los que lucharon para que volviera a salir el sol. ¿Dónde están los demás? Quintana. Adela Fuente, los han regalado. ¿Quién eres? Es el bicho ese. Pero estáis locos. Lleva mucho tiempo encerrada. No lo sé. ¿Cómo te capturaré? En el aire conmovido mueve la luna a su brazo y enseña lúbrica y pura su seno de duro ataño. La guerra no puede decidir por nosotros. Podemos ser lo que queramos ser. A pesar del pasado. A pesar de lo que hemos sido hasta hoy. ¡Fuego! No más muertes. No más control mental si lográis encender el cubo. ¡Fuego! ¡Fuego! Gracias por ver el video.